Si buscas pelea, la encontrarás, más quiero decirte, que lo sentirás, yo te quiero mucho, pero tú a mí más, problemas siempre buscas sin motivo, pero yo te quiero tanto, y las trato de evitar, ya, 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 olvida todo, y volvamos a empezar. Peleas no quiero, por simples que sean, esperar yo prefiero, que tu cólera ceda, fuerte es mi carácter, no sé qué suceda. Problemas siempre buscas sin motivo, pero yo te quiero tanto, y las trato de evitar, ya, 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 olvida todo, y volvamos a empezar. Ven, nena, vente pronto a bailar, ven, nena, vente pronto a gozar, y si quieres tú, si quieres tú, luego vamos a pelear. Ven, nena, vente pronto a gozar, y si quieres tú, luego vamos a pelear. Ven, nena, vente pronto a gozar. I was born standing up And talking back My daddy was a green-eyed mountain jack Because I'm evil My little name is the ring Well, I'm evil So don't you mess around with me I never looked for trouble But I never ran I don't take no orders No kind of man I'm only made out Flesh, blood, and bone But if you're gonna start a rumble Don't you try it all alone Because I'm evil My little name is the ring Well, I'm evil So don't you mess around with me I'm evil, evil, evil like you mean I'm evil, evil, evil like you mean So don't mess around Don't mess around Don't mess around with me I'm evil, evil, evil like you mean I'm evil, I tell you I'm evil God, don't mess around with me Yeah